Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy, un video medio pajero Esto me la manda el amigo Miguel Oses, hombre le hace faba a su Playstation Vita Ja 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 ja, mira Dux este video que por casualidad encontré Trata de un hombre que literalmente fapea, pajea a su Playstation Vita Bueno, esta noticia la di hace mucho tiempo, la cual era un trailer de un juego de cartas Pero este es un nuevo trailer, obviamente lanzado ya en Japón Este fue colgado el día 27 de noviembre Y este si ya más pajero, este si es super mega pajero Para todos aquellos que quieran jugar este juego de cartas Este creo que sale en Enero, sale en el 13 si no me equivoco No me acuerdo muy bien que sale en Enero, ahí está la fecha ahí Así que señores, como pajear a tu Playstation Vita Nuevo trailer, así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima Gaper Saludos, chau